La convención número 88 de la Asociación Mundial de Boxeo comenzó en Medellín con una intención principal. Que hayan logrado la orientación y la experiencia necesaria para retirarse e incorporarse a la sociedad como seres productivos. Con esa temática, el exboxeador mexicano y ahora conferencista Ricardo Finito López dejó un mensaje muy particular a los 252 asistentes. Se rodean de malas amistades, mujeres, droga, alcohol. Darley Pérez es un ejemplo de esa superación y será la representación paisa en la velada del jueves por el título intercontinental de la AMB ante el argentino Patricio Pedrero. Ahora tengo muchas más ganas de ser el mejor a nivel mundial. El colombiano Lika Ramos disputará el título mundial del peso superpluma de la AMB ante el venezolano Ángel Granados. Que Colombia tenga otro campeón del mundo. Mañana el escampeón mundial colombiano Fidel Baza será el principal protagonista en el segundo día de la convención.